¿Qué pasa mis hermanos? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este documental de un joven empresario. Empezando desde cero. Y bueno, como ya pudiste ver, estoy documentando todo lo que estoy haciendo. Empezando desde cero, otra vez. Y pues, el segundo paso, el segundo nivel, es salir de esto. Buscar formas de cómo sobresalir. Trabajando en diferentes tipos de trabajo. Trabajando platos, construcción, restaurantes, cafeterías, limpieza, absolutamente todo. Todo lo que pueda hacer. No digo que trabajes en esos lugares y te quedes ahí estancado para siempre. Busca formas de cómo seguir subiendo. Y bueno, ahorita estoy viviendo en una casa, en el sótano de una casa. Estoy con muchas cosas acá, adornos viejos, muebles, no sé, cosas antiguas. Ya que pude rentarla a una persona que me echó la mano, que no la conocía. Pero por el dinero, pues prácticamente el mundo se mueve. Y pues, es un poco económico hasta empezar. Y de esa forma, pues, que vayas trabajando en diferentes trabajos, pues, vas adquiriendo más. Un poquito más de cosas mejores, ¿no? Un apartamento, un cuarto, pero lo primordial ahora es el transporte. Pues, ahorrar o diferentes tipos de cosas que vayas haciendo, diferentes trabajos. Puedas ahorrar y te puedas comprar un carro y te puedas movilizar. Porque en la parte que yo me encuentro, pues, a huevo de ley, necesitas un carro. Y, pues, para eso estamos trabajando todo el tiempo, haciendo dinero. Ahorita mismo estoy trabajando en construcción, restaurantes, en un sitio de comida rápida. De todo, mi hermano. No he estado haciendo mucho ejercicio, pero he estado manteniendo un poquito la forma. Ya, tal vez me veas un poquito más gordo, yo no sé, pero prácticamente hay que volver a hacer ejercicio. Porque de eso trata el documental, el proyecto que estoy haciendo. Es construir la persona que admiras y respetas en el ámbito de los negocios, que es el dinero prácticamente, y todo lo que puedes comprar. Salud, verte bien, forma física, verte mamado, pero sobre todo sentirte mejor contigo mismo. Y número tres es el carisma, el networking. Hacer amigos, conversar con personas fácilmente, la comunicación, y todo prácticamente. Todo relacionado a crear conexiones con las personas. Y, pues, mi hermano, esto es como un entrenamiento de tus veintes. La puedes cagar, puedes hacer cosas que creas que están bien, pero puedes caer, pero está bien. A los veintes hay que confundirse siempre. Abres un negocio, fracasa, está bien. No consigues la chica que quieres, está bien. Te rompen el corazón, está bien. Tus amigos y familiares te traicionan, está bien. De esa forma, pues, vas adquiriendo más experiencia. Ya te vas adaptando a la realidad del mundo. Y, pues, empiezas a ver de otra forma las cosas. Prefieres más, como te digo, más a pocas personas que tienen un círculo grande de gente a tu alrededor. No, prefieres más la calidad que la cantidad. Mi hermano, pues, todo este proyecto, todo este camino me está enseñando muchas cosas. Entonces, he conocido gente que realmente son muy buenas personas. Realmente unas hermosas personas. Pero también he conocido gente que es una mierda de gente muy, muy mala. Y, pues, mi hermano, para ser millonario, si estás viendo esto desde tu cuarto, eres un niño de 18, 17, 15 años. Mi hermano, créeme, no te vas a volver millonario con un curso de internet. Nunca. Mi hermano, ¿tú crees que esas personas millonarias que están afuera saben todo lo que saben por un curso? No, mi hermano. Esas personas tuvieron que pasar experiencias, malos momentos, buenos momentos, aprender a vivir de la calle, aprender a lo que es socializar con personas buenas, socializar con personas malas, hablar el lenguaje de la calle, hablar el lenguaje del dinero y hablar el lenguaje de los negocios. Tipos de lenguajes, tipos de formas de adquirir las cosas que quieres. Ellos no se hicieron millonarios por un cursito de que, oh, haz esto y ponte en forma y gana millones en internet. No, mi hermano, así no. Así no funcionan las cosas. Para hacerte millonario hay que sudarla. Y mucho. Hay que trabajar 24-7 todo el tiempo, por un tiempo. Hacer las cosas bien. No salir a fiestas. No tener novia. No drogas. Nada de eso. Y tal vez, yo sé que me van a afunar por no tener novia. Sí. Tener novia está bien, pero si la persona te apoya. Pero si vas a buscar una chamaquita que simplemente le gusta la atención, le gusta mostrar el trasero en redes sociales o le gusta hacer baile de estúpidos en TikTok y no tienes nada en la cabeza, pues, mi hermano, estás perdiendo el tiempo ahí. No tengo nada en contra con esas personas, pero enfócate en lo tuyo primero. Crea la persona que admiras y respetas. Arregla tu mierda primero y después llegará a las chicas, créeme. Tú crees que con dinero, en buena forma, te vistes bien, te bañas, te cuidas, tienes un buen lenguaje, las chicas no van a llegar. Mi hermano, por favor, no persigas a mujeres. Ellas llegan solas, créeme. Y pues, si la chica que amas no te ama para atrás, pues, simplemente déjala ir. No es para ti. Ya llegará la que realmente valga la pena. Mi hermano, recién tienes 20 años, 24, 23. Vamos, preocúpate por crear un imperio y dejar tu marca en este mundo. Si te gustó el video o el proyecto o el documental que estoy haciendo, pues, te agradecería mucho dejándome un like o un comentario, ya sea de buenas libras o el hate. A mí no me importa, la verdad, si me odias o me amas, pero la verdad es que nadie ama a los perdedores. Nadie. Y pues, mi hermano, por el momento estoy, yo y mi teléfono prácticamente, no hay más. No hay cámaras profesionales ni nada por el estilo. Simplemente el teléfono, un poco de ediciones y, pues, documentar todo esto, grabar todo lo que hago y compartirte toda la experiencia y de esta forma puedas aprender y puedas motivarte a cambiar tu vida. Y yo te estaré comunicando qué sigue después de este documental. Y ahorita ya sabes que es trabajar y trabajar y trabajar, pero después el transporte, después otra vivienda, negocios, más trabajo. Y si te quedas aquí, pues, vas a ir viendo mi crecimiento y vas a aprender, vas a absorber las cosas que te sirven y lo vas a poner a prueba en tu vida. Hermano, yo me despido sin mandarte la buena vibra. No olvides tomar agua. Nos vemos en la siguiente. Chao.